¿Desde hace cuánto existe este gimnasio? Bueno, este gimnasio funciona en constitución a fines de los 90, mediados, fines de los 90. ¿Por qué dirías que es un gimnasio popular? Bueno, es un gimnasio popular porque acá entrenan chicos de todos los niveles, por las directivas que tenemos, desde el señor Saldaña, que es el que maneja todo esto, hasta, bueno, lo que es el boxeo propiamente dicho, que lleva chicos de la popularidad. ¿Hay gente de chicos, por ejemplo, que después de entrenar en este lugar, duermen en la calle? Sí.